Música Tras su visita al sector Santa Cruz de Lanche en la provincia de Huarochirí, la primera autoridad regional Ricardo Chavarría Oria se comprometió en trasladar maquinarias pesadas para la construcción y ampliación de 9 kilómetros de vías en el distrito de Cuenca San José de los Chorrillos. El día de hoy presentes aquí, más emocionado, estando con ustedes, con este apoyo masivo y la predisposición del presidente y de ustedes, de seguir trabajando en este medio de comunicación, lo que necesitan es la carretera, creo que nuestro apoyo está ahí para ustedes, para que terminen esta carretera que ustedes están, los tiempos están ansiados. La ejecución de la apertura de vías comprenderá en el tramo Arauca, Molinos y Aledaños, así como en el trayecto Vizcachera-Peña Amarillo. Esta habilitación vial permitirá una mejor transitabilidad de los habitantes al momento de llevar sus productos agrícolas al mercado local y nacional. Y ampliar la frontera agrícola es muy importante para mejorar la calidad de vida, para que los productos salgan más rápido, de mejor calidad y cantidad, y pueden transportar, como les dije hace un rato, a ese mercado, a ese gran mercado nacional. De esta forma, el gobierno regional de Lima orienta sus esfuerzos por la interconexión de carreteras de las comunidades altoandinas a fin de impulsar el desarrollo agropecuario.